Vamos a comenzar con este nuevo formato anunciándoles todas las novedades de la nueva actualización que comenzamos con el mes de septiembre, así que saben que después de la intro comenzamos con todos los detalles. Quiero probar con este nuevo formato anunciándoles mes con mes de todas las novedades de las actualizaciones como sabemos que Xbox nos tiene acostumbrado que mes tras mes nos está incluyendo actualizaciones para sumergirnos o para mejorar la experiencia al utilizar nuestras consolas. Si vemos que hay apoyo en esta serie de videos vamos a seguir mes tras mes anunciándoles las novedades en las recientes actualizaciones que vayan surgiendo en el sistema operativo de la consola de Xbox. El equipo de Xbox sigue mejorando y refinando nuestras experiencias y ofreciendo funciones completamente nuevas basadas en los comentarios de la comunidad. La actualización de septiembre brinda la capacidad tan solicitada de los usuarios de poder transmitir nuestros juegos a nuestros amigos a través de la aplicación de Discord. Es por eso que a partir de esta semana podrás transmitir juegos directamente desde tu Xbox a tus amigos a través de Discord con un simple clic en transmitir juegos. Tus amigos de Discord ahora podrán mirar mientras juegas tus títulos de consola favoritos. Esta novedad de poder transmitir a través de Discord le acabamos de hacer un video explicando paso a paso de cómo aprovechar esta función que aparte podemos grabar nuestros gameplays porque podemos utilizar también lo que es el micrófono de nuestros audífonos para poder transmitir y para poder capturar todo lo que es el audio del juego con nuestra voz. Entonces si te quieres adentrar más a cómo transmitir y cómo grabar tus gameplays con voz te dejo el link en la parte de arriba o en la parte de los comentarios como comentario fijo. Otra novedad en la nueva actualización de septiembre es la actualización de frecuencia de actualización variable para consolas de Xbox Series. La frecuencia de actualización variable o mejor conocida como VRR permite que nuestro televisor o monitor ajuste dinámicamente la frecuencia de actualización según su velocidad de fotogramas del contenido que estemos viendo en ese momento para brindarnos una experiencia fluida y sin artefactos mientras juegas. Sin embargo si utilizas Xbox Series S o X para experiencias de entretenimiento es posible que no siempre quieras habilitar esta función. A partir de esta semana podrás elegir cómo quieres habilitar la frecuencia de actualización variable en nuestras consolas de Xbox Series. Para eso nos vamos a ir a opción, dirigirnos a general, opciones de TV, pantalla y video y dirigirnos al menú desplegable de VRR. Y aquí podremos seleccionar entre las opciones de mantener siempre encendida o solo para videojuegos o tenerlo de manera desactivada. La siguiente novedad es nuevos lugares para ver y canjear recompensas. Las recompensas ahora son más fáciles de encontrar en tu Xbox con la nueva pestaña de recompensas. Accede a ellas rápidamente presionando el botón de Xbox para abrir la guía. Elige perfil y sistema, selecciona tu perfil, elige mis recompensas en donde encontrarás tus misiones de Xbox Game Pass. Además de que podrás encontrar el catálogo para canjear recompensas directamente desde la pestaña recompensas de tu perfil. Para comprobarlo abre la guía, dirígete a perfil y sistema, tu perfil y mis recompensas. Podremos solicitar unirnos a la sesión de un juego de un amigo. Si quieres comprobar si hay espacio en la sesión de juego de tu amigo antes de unirte a la partida ve al perfil de tu amigo, selecciona la opción de solicitar unirse al juego. Tu amigo recibirá una notificación de solicitud para unirte y podrás responder con una invitación a un juego o una invitación a un grupo o a un mensaje. Los informes de voz de Xbox respaldan la comunidad más segura para todos los jugadores de Xbox. A partir de julio se anuncian los informes de voz para toda la plataforma para brindarles a los jugadores la opción de capturar para informar chats de voz inapropiados dentro del juego. Los informes de voz brindan a los jugadores de Xbox Series y Xbox One la capacidad de capturar un videoclip de 60 segundos de un incidente de voz en el juego que crean que viola las estándares de la comunidad de Xbox y enviarlo como evidencia al equipo de seguridad para su revisión. Esta función está diseñada específicamente para admitir una amplia variedad de interacciones entre jugadores y el juego y funciones en miles de juegos que ofrecen chat de voz. Multijugador en el juego. Juegos de títulos compatibles con versiones anteriores de Xbox 360. Los informes de voz estarán disponibles a partir de esta semana para los jugadores de las consolas Xbox en mercados seleccionados de habla inglesa. Por el momento solo está disponible para Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Y hablando específicamente sobre los reportes recordales que también tenemos un video hablando específicamente sobre el nuevo sistema de reputación de los perfiles de Xbox en el cual podemos ver los niveles que hay, las sanciones y cómo podemos hacer nosotros también algunos reportes a otros perfiles de Xbox. Igual el link se los dejo en la parte de arriba o como comentario fijo o al término de este video. Notificaciones de nueva lista de deseos en la aplicación de Microsoft Store en Xbox. Obtener actualizaciones de tu lista de deseos ahora será más fácil. Quieres obtener antes que nadie el juego cuando esté disponible, ahora podrás recibir una notificación cuando los juegos de tu lista de deseos pasen del pedido anticipado de lanzamiento y cuando los juegos de tu lista de deseos ingresen a Xbox Game Pass. Las notificaciones de la nueva lista de deseos aparecerán en la guía como una ventana emergente para informar cuando estén disponibles los juegos en su lista de deseos. En configuración, preferencias, notificaciones de tienda podrás decidir si quieres ver notificaciones en la guía, cuando se lanzan los elementos de tu lista de deseos, cuando estén disponibles con Game Pass y más. Casi por terminar, emparejar los nuevos accesorios de tu consola de Xbox será más fácil. Ahora podrás emparejar fácilmente nuevos accesorios con tu consola de Xbox sin tener que movernos del sillón. Para eso, tenemos que presionar el botón de emparejar en tu consola de Xbox. Para hacerlo, abre la aplicación de accesorios de Xbox y usa la nueva opción de conectar un dispositivo. Al seleccionar conectar un dispositivo, podemos elegir entre opciones oficiales que nos ofrece Xbox, como lo es el control oficial, el control adaptable o unos audífonos inalámbricos. En este caso, hice el ejemplo con unos audífonos inalámbricos, el cual al acceder a dicha opción, solamente nos pide que utilicemos el botón de emparejamiento en dicho dispositivo, ya sea en el control, ya sea en los audífonos, y ya no va a ser necesario utilizar el botón físico de la consola para crear el emparejamiento. Lo podemos aplicar para todos los dispositivos que sean oficiales de la marca. Y por último, con la recién salida del juego de Starfield, la pantalla de inicio de la aplicación de Xbox tiene un nuevo arte clave inspirado en el mismo juego, para celebrar el primer universo de Bethesda en sus 25 años. Visita la aplicación oficial de Xbox en el sitio de soporte para computadora si quieres ver una lista de todos los cambios incluidos en esta versión. Estas son las novedades más relevantes que tuvimos en la actualización de septiembre para las consolas de Xbox Series. Igual, si les gusta este formato, ojalá me lo puedan dejar en la parte de los comentarios, dejándome un like y haciéndolo con mes con mes. Quizás haya algunos meses donde las novedades sean menos, o algunos meses haya más novedades. Si hay alguna novedad que amerite hacer un video dedicado específicamente a eso, también me lo pueden dejar en la parte de los comentarios y hacerlo 100% enfocado a esa novedad, como la que hicimos recientemente con las transmisiones de Discord. Sin más, me despido. Soy Otro Manía, espero que den like, se suscriban y sin más nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.